Bueno, este 9 de junio se va a realizar la segunda versión del World People en Santiago. Estamos junto a Sebastián Pérez Canto, que es el director de Yo Sé Donde, una gestión y comunicaciones. Hoy queremos conversar de este proyecto de arte colaborativo que nació en Barcelona. Sebastián, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, ¿y tú? Buenas noches, gracias por la invitación. Bien, pues, segundo año que nos toca hablar de World People, una iniciativa que yo sé de qué se trata, la encuentro bastante interesante, pero la gente no. Así que lo primero, Sebastián, es que a esa cámara tú le cuentes a la gente qué es World People. A ver, World People es una iniciativa que, como bien dijo Cristian, nace en Barcelona hace alrededor de cuatro años y que tiene como fin convocar a que la gente se tome las calles y el arte vuelva a las calles. La gracia de World People es que cualquier persona puede participar y no se necesita ser un artista consagrado, sino que simplemente tener las ganas de expresar de cualquier forma. Este año la iniciativa se llama Express Yourself, que a diferencia del año... Expresarse uno mismo. Expresarse uno mismo, que a diferencia del año pasado, que era el muro de la felicidad. Ya. El año pasado eran solamente fotografías que expresaran felicidad y para este año se cambió a que exprésate como sea. Llega con cualquier cosa y se parte de World People 2012. El año pasado, Seba, lo hicieron a un costado del edificio de la Telefónica. Este año se repite esta locación. ¿Tienen locaciones nuevas como... ¿Dónde hay que ir? ¿Qué hay que hacer para poder participar? El año pasado, como justamente dices, fue por el lado Ustamante, la Torre Telefónica. Pero para este año quisimos cambiar el lugar. El Centro GAM. Ah, el Centro GAM. Tiene un montón de conceptos asociados y está todo pasando en cuanto a arte. Es el lugar más importante donde el arte se está desarrollando en Santiago. Por lo tanto dijimos, cambié uno de lugar, fuimos a hablar con el GAM. Y el GAM este año nos dijo que sí. El primer año no nos respondieron y este año nos dijeron que sí. Se demoró un poco la respuesta, déjémoslo así. No, 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 no. No hubo más la onda, no hubo más el estilo. Y nos explicaron que justo hubo una reestructuración y que no hubo respuesta simplemente. Pero en ningún momento fue por mala percepción del evento. Ya. Y este año les mostramos el clipping de lo que hicimos el año pasado, la entrevista que nos hiciste todo. Y dijeron, Cristian Pino no ha entrevistado, vamos con el político. No, son iniciativas que hay que apoyar de arte para cualquier persona, lo decías tú. No es necesario ser fotógrafo profesional o tener una gran cámara de fotos. ¿Quiénes pueden participar en este, tú mencionabas, de niños hasta adultos? Sí, pueden participar desde niños hasta adultos. La gracia de este año me ha decido como no se piden solo fotografías. Los niños pueden llegar y nosotros vamos a tener material para que ellos dibujen en el momento. Si hacen ese típico trabajo en el jardín de la lanita con el tubo confort, por ejemplo, y tienen alguna especie de escultura, la pueden llevar también. Las únicas tres condiciones que tiene World People para el 2012 son que se tiene que afirmar solamente con cinta doble contacto a la muralla. No puede superar el metro cuadrado de superficie. O sea, yo no puedo llegar con un mural tampoco. A pesar de que tenemos 40 metros de muro, la idea es que no lleguen con un canvas gigantesco y al mismo tiempo que no se apoye del piso. Eso significa que no vale que esté apoyado por el peso que tiene y colgado más arriba, sino que simplemente se tiene que colgar con la huencha doble contacto. Esto es para que no llegue alguien con un cuadro muy grande, una gran escultura, y puede ser un post-it, un tejido, una polera pintada, un cuadro más chico, un origami, un poema. Da lo mismo. Cualquier forma, exprésete tú mismo mientras no se atenten las buenas costumbres, no sea algo con tendencia política. Criterio. Hay que tener criterio. Hay que tener criterio. Lo típico que provoca problemas. Religión, política... Y dinero. Y dinero. Dejemos esos temas fuera. Oye, a los amigos del Switch, les cuento que envié el sitio en internet del GAM para que en algún momento lo podamos compartir. Ustedes me dicen cuando esté listo. Hay un sitio en GAM.cl donde se cuentan más detalles. Sí, y lo bueno de ese sitio además es que tiene el link para el evento en Facebook. Ya, cuando tengan el evento lo avisen. ¿Horarios? ¿Qué horario hay? La convocatoria comienza a las 14 horas, se reciben los trabajos hasta las 4.30. Ya. A esa hora se termina de pegar cosas en el muro, se saca una foto final y luego se desarma. El año pasado por ser fotografía se dejó que la gente intercambiara y todos corrieron a, corrieron rasgados a pescar las mejores fotos. Ya. Entonces para que lleven buenos trabajos porque todos se quedan expectantes a ver qué pasa con lo que uno lleva. Claro. Pero es rico cuando... ¿Quién se lo lleva? Es choro, me decimos que sale el grupo corriendo y se tratan de llevar el tuyo, es como... Tú decís, ¡ah! Lo hice bien. Estoy bien enfocado, al menos. Bueno, y una... Por ejemplo, yo llevo una foto de Sidney, súper bonita, de una exposición de un chino, perdón, de un chino comiendo galletas, que vendía galletas. Y a mi pueblo de la Medina le encantaba y se la pelearon esa foto. Eso fue muy bueno. Otros amigos también llevaron sus mejores fotos, también se las pelearon. Otras que eran como más, no sé, más distorsionadas o las fotos de las vacaciones, como en la playa. Esas se quedaron en el muro y las tuvimos que sacar nosotros y retirar después. Pero no tuvieron la misma respuesta que las fotos más elaboradas que la gente llevó. Mira, ahora me dicen que está disponible ya el sitio en internet. Despleguémoslo. Ahí está este sitio que es su dirección exacta. Bueno, ustedes ingresan. Ahí está, www.gum.cl y ahí van a encontrar después la orientación para poder ir a este mundo. A ver, hagamos el ejercicio en vivo. Vamos a GUM.cl. Mira, y ahí se puede... Ah, como tú mismo mencionabas, al final, si bajan dentro de la página... No, espera un poco. Me interesa que hagamos esto paso a paso. Vamos a ir a... Así es la televisión en vivo, Sebastián. Ah, perfecto. Para que no quede duda. Para que no quede duda. Esta es la página principal de... Ahí tienen que maximizar la ventana. Bueno. Vamos a actividades que quedan al lado derecho de la pantalla. Luego se buscan las diferentes actividades y es la tercera. Así es. Ahí aparece. Y ahí está ya desplegado. GUM.cl. Al final del mini sitio, donde está la actividad del GUM, pueden ver el evento en Facebook. La idea es que hagan clic sobre eso y ustedes confirmen su asistencia. El año pasado reunimos 6.370 clics aproximadamente. Duplicamos lo que hizo Barcelona. E incluso en el home de www.worldpeople.org, que es la página mundial de World People. A ver, esto se realiza en 32 ciudades al mismo tiempo. El año pasado fueron 24, este año se subieron 8 ciudades nuevamente. Y la página que está en el home es de la actividad que se realizó en Chile. Ah, sí. La foto de la telefónica, la foto final que sacamos, es la nuestra. La mejor foto. Así que, un orgullo para nosotros también como organizadores. Y ojalá que mucha gente vaya y se superen las casi 500 fotos que recibimos el año pasado. 500 fotos, pero más personas. Sí, la familia Miranda estuvo ahí. Había gente que pasaba, que miraba. Oh, se cayó mi teléfono. No importa. Hay gente que pasaba, miraba, después hubo algunos, bueno, mucha prensa que también fue al lugar. Y hubo gente que incluso se pegó el trabajo de sacarse una foto con el logo de fondo, la fue a imprimir y volvió a pegar esa foto, una vez impresa con su logo puesto detrás. Ya. Como background. Que igual tiene mucho más, aún más pega y más mérito que lo que hicieron otras personas. El año pasado, Sebastián, mientras puedes recoger tu teléfono, Sebastián nos contaba que se pensaba o se estaba proyectando porque hubo una deuda con regiones. ¿Qué pasa este año, segundo año ya? ¿Nos quedamos solamente en Santiago? A ver, lamentablemente, lamentablemente, incluso hoy día estaban preguntando nuevamente por qué no se toman las regiones. Y no fue que no se tomaran, sino que nosotros preguntamos entre nuestra red de contactos, personas de confianza, si alguien pudiera asumir el evento en regiones. Para nosotros hubiera sido Valparaíso, hubiera sido muy lindo como evento, pero nadie quiso asumir la tarea y decir, yo me pongo la camiseta de World People o la chapita al menos y poner finalmente una cuota de esfuerzo para poder sacar el evento adelante. Esto no es tan simple como ir y juntar a la gente el sábado. Nosotros estamos haciendo una pega igual, más o menos grande. Conseguirse el lugar, el GAM, el GAM se pide entre 90 días y un año de anticipación. Nos conseguimos la Radio Horizonte, que es uno de nuestros media partners. Ellos son los auspicios. No, media partners, colaboradores, porque este es un evento que no puede tener auspiciados en el mundo. Es una de las normas de World People. Nosotros nos recibimos dinero, solicitamos este año, pero solo para la compra de merchandising. Las chapitas y las poleras que generalmente salen de nuestro bolsillo. Este año queríamos hacer más, pero vuelve a salir de nuestro bolsillo. Y se mantiene la norma finalmente, y se mantiene la regla que prima en todo el mundo, que es no recibir fondos de ninguna marca como auspiciadores. ¿Y esto tiene un costo? ¿Participar? Para nada, es absolutamente gratis. Incluso, me decimos, van a recibir un beneficio a todas las personas que lleguen a ese día. Y dejen su foto, nosotros les vamos a entregar una marca, que ahí les vamos a contar qué es. Y con esa marca ustedes pueden acceder a cualquiera de las obras de teatro de ese día o las actividades del GAM con un descuento, si no me equivoco, 2x1 o un 50%. Para las actividades que vienen a... Así es, así que se termina World People alrededor de las 5 y después se pasan algunas de las obras de teatro que están en cartelera del GAM. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención, Sebastián, de esta actividad del World People que se realizó por primera vez en Chile el año pasado? Lo que más nos llama la atención es... ¿Alguna foto que te haya llamado la atención, quizás? A ver, uno nos gustó mucho, mirá, ahí estamos justo en el video viendo cómo la gente llega a pelearse... A pelearse... A pelearse las mejores fotos del evento. Y una de las cosas que nos gustó fue eso. Lo rápido con que se pelearon las fotos, pero al mismo tiempo los niños, los niños tuvieron muy buena recepción del evento, lo pasaron muy bien. Yo tengo amigos que sus hijos son súper reajos a las fotos en general y ese día se dejaron fotografiar para los distintos medios y mis amigos me decían, ella nunca se saca fotos. Me decía, realmente lo pasó bien, está feliz y ojalá que se repita para poder repetir la experiencia. Los niños son los que más lo disfrutan, los grandes también, pero los niños son sin duda los que más van a disfrutar. La diferencia me encima que ahora tenemos 40 metros, vamos a tener algunas bandas en vivo tocando en versiones más o menos unplugged. CO2 dijo que se suma a la convocatoria, así que va a estar bastante entretenido. Sebastián, me piden por Twitter que cuentes cuál es el inicio de World People. Tengo entendido que es en Barcelona, en un metro, son dos personas que crean este muro de la felicidad que se denomina originalmente. Es una pareja publicista que deciden en Barcelona cómo sacar el arte a la calle y dejar de que las obras se pongan solo en las grandes galerías, a las que no pueden acceder al común de las personas. Entonces dicen, ¿y por qué no tomarse un espacio público? Que ellos incluso hicieron una actividad en el metro de Barcelona, que es muy bonita, que se llama El Muro de la Felicidad también, donde reunieron alrededor de 1500 fotografías de gente sonriendo. Entonces, lo que hacen ellos es cambiar el switch de ir y caminar todos los días por el túnel, blanco, un muro pelado, y ellos dijeron, mejor que esto tenga sonrisa, cambiar la percepción de las personas. En World People trataron de aplicar lo mismo, y es que cualquier persona participe, sacar el arte de la calle y alegrar espacios que en muchos casos son grises. Perfecto. No solamente fotografías, este año se amplía la gama y la convocatoria. Rondemos eso para que quede claro, hemos hablado mucho de fotos, pero tú mencionabas poemas o qué tipo de cosas se pueden llevar. Puede ser un origami, un poema, un tejido, una polera rayada, cualquiera de las obras que hacen los niños en el colegio, las que hacen los jardines, son todas bienvenidas bajo las tres condiciones que son. Simplemente que no se apoye en el piso el día del evento, porque tiene que ser afirmado a la muralla solo con cinta doble contacto, que no supera el metro cuadrado de tamaño y que no dañe la moral o las buenas costumbres. Ya, pues. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Este día sábado, entonces? Este día sábado, a las 14 horas, en el Centro Gamba, vamos a estar en la Plaza Oriente. Nosotros, de todas maneras, somos cinco personas las que estamos haciendo este evento. Daniel Oquelopana, Daniela Johnson, Cristian Carmona, Loreto Givert, que es una gran fotógrafa. Va a sacar muy buenas fotos del evento y yo, que somos los que estamos detrás. Y estamos orgullosos, muy contentos de, más encima, que el GAM no haya abierto las puertas y nos diga, hagan well people acá, nosotros es de verdad. Yo con eso estoy casi pagado. Bueno, nosotros como Canal 24 Horas, si nosotros podemos cooperar también con un poco de la difusión de este evento, nosotros estamos también muy contentos. Muchas gracias por la invitación. Les recordamos que, por favor, vayan, usen todas las redes sociales para que, ojalá seamos Trend Topic, ojalá en Santiago, ojalá en el mundo, van a ser 32 ciudades que van a estar compartiendo las, bueno, a diferencia de las zonas horarias que se van a estar repartiendo, porque está Miami, Ciudad de México, Buenos Aires, Barcelona, Roma, incluso está Sydney, se suma este año. Todas estas se realizan durante este 9 de junio, a la vez. A la vez, solo que con las diferencias horarias no coinciden, pero van a estar a la vez. O sea, Santiago se suma a esta iniciativa mundial. Así es. Y para que todos usen el hashtag Wall People 2012. Ya. Y que tengamos una sola línea para comunicarnos. Sí, pues, estamos en la cuenta del canal, tuiteamos también eso, y bueno, la entrevista va a quedar disponible también en el sitio en algunos minutos más, para que se repite y se reviva y se busque a nuevos colaboradores con esta instancia. Estupendo. Y además que los dejamos invitados para que ingresen a www.wallpeople.org y se informen de todo lo que ocurre con Wall People, las ciudades que participan, los distintos eventos, lo que hicieron el año pasado y cómo van a evolucionar para este 2012. Ya, pues. Muchas gracias, Sebastián, por acompañarnos. Muchas gracias, Cristian.